Radio Superación Radio Superación Un saludo cordial y un abrazo virtual fraterno. Gracias por su preferencia. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Radio Superación 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 Para quienes se encuentran fuera de México, también significa, pues a lo mejor posiblemente, más bien estoy prácticamente seguro de que significa mucho, mucho en sus vidas, porque están fuera de su país y porque la imagen de la Virgen de Guadalupe, la fe hacia la Virgen de Guadalupe es un impulso, es una forma de hacer que uno salga adelante, que uno continúe en el camino. Para quienes nos encontramos fuera del país, fuera de México, para quienes están en México, pues por supuesto de que es una fecha muy, muy especial para todo el gremio católico de los y las mexicanas. Hoy es 12 de diciembre, hoy es el día que se festeja a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Tepeyac, en aquella historia en la cual, pues dentro de lo que es el espacio de la religión católica, pues se recuerda a Juan Diego cuando, pues ahí está la historia de cómo aparece la Virgen de Guadalupe. Así es que también nuestra felicitación cordial a todas las mujeres que llevan el nombre de Guadalupe, a todas las lupitas desde Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, en esta mañana, en esta transmisión que hacemos todos los días en Buen Día, Oaxaca, México y el mundo, les enviamos un saludo cordial, una felicitación efusiva, que pasen un día inolvidable a todas las lupitas en México y en el mundo. Vaya nuestra cordial felicitación. Y sobre todo, pues bueno, a las agencias, a los barrios, a las poblaciones que llevan el nombre de Guadalupe, pues obviamente están de fiesta, obviamente están de manteles largos, celebrando, celebrando este día. Allá en la capital oaxaqueña, en lo que es conocido como el Paseo Juárez El Llano, donde está el Templo de Guadalupe, pues desde ayer, desde anteayer, seguramente, está el pletórico de la feria, lo que se le conoce como la feria, donde están los famosos caballitos, la rueda de la fortuna, los juegos mecánicos, los puestos de vendimias, en fin, hoy la gente, y sobre todo, pues llegan allá, es muy especial este día, por ejemplo, en Oaxaca, en la capital oaxaqueña, porque la gran mayoría de las familias llevan a sus hijos, sobre todo a sus hijos pequeños, ya cuando están un poquito más grandecitos, como que ya no se dejan, ¿no? Pero cuando están pequeños, pues los visten de Juan Diego, de Juan Dieguito, los visten de Juan Diego y los llevan precisamente al Templo de Guadalupe. Así es de que, pues ahorita seguramente está pletórico en varios de los templos que lleven, que están dentro de las áreas cuyos nombres empiezan con Guadalupe, indiscutiblemente que son fiestas, son cohetes, son las mañanitas, así es de que, pues nuestra felicitación cordial y nuestro abrazo efusivo a todas las lupitas, allá, que lleven en este 12 de diciembre del 2019. Seis de la mañana con cuarenta minutos, estamos ya preparados para el enlace, como lo hacemos todos los días, el enlace para la retransmisión de la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde el Salón Minería en Palacio Nacional, como lo hacemos, pues ya que, pues bueno, su servidor está asignado a la fuente de Presidencia de la República, al área de comunicación de Presidencia de la República, pues hacemos la retransmisión, estemos desde donde estemos, porque a veces no estamos en el Salón Minería, pero hacemos la retransmisión de la conferencia de prensa del presidente de la República. Mientras tanto, como lo hacemos también diariamente, pues le hacemos llegar la, cómo se encuentra la capital del estado de Oaxaca en todas las mañanas, para que usted, que tiene que hacer, pues algunas actividades, hay quienes todavía en este día, precisamente hoy jueves, pues todavía tienen actividades escolares, tienen sus actividades normales en sus negocios, en sus empresas, este, en donde tienen que realizar su actividad, pues quienes entran a las 7 de la mañana, están muchos en exámenes, en exámenes semestrales, cuatrimestrales, entonces, pues bueno, tienen que llegar a su centro escolar. Así es que salga usted con calma, salga usted tranquilo, todavía tiene usted 19 minutos para llegar al lugar de destino, váyase con cuidado y nosotros acá le informamos. Así es de que, pues en la información que nos hacemos, que nos tomamos, que nos hacen llegar del grupo de WhatsApp Oaxaca, Vialidad y Accidentes, nos dice, dice, buenos días grupo, bendiciones para todos, igualmente por allá. Y luego dice, de San Lorenzo, Cacautepec, a la central de Abasto, hasta el momento, el tráfico tranquilo. Esta información nos llega a partir de las 6.10 de la mañana y la actualizan hace exactamente 5 minutos. Así es de que, este, nos dice que el tráfico de San Lorenzo, Cacautepec, a la central, pues está el tráfico muy tranquilo. También por acá, obviamente nos hacen llegar la imagen de la Virgen de Guadalupe, desde que, pues es la festividad importante para la gran mayoría de mexicanos y mexicanas. Nos llega el reporte de movilizaciones para hoy, 12 de diciembre del 2019, en el área de Valles Centrales. Nos dice nada más este único reporte, a partir de las 6 de la mañana, se prevé movilizaciones masivas por parte de los supervisores y jefes de la zona de la sección 22 del CENTE, de la CENTE, en diferentes puntos de la ciudad, así como en el Zócalo de la capital oaxaqueña. Así es que tome usted sus precauciones, ya ve usted que, pues bueno, estas movilizaciones seguramente es una marcha, así es de que hay que estar pendientes, hay que tomar rutas alternas, si es que se les ocurre, porque ya ve usted que luego siempre se les ocurre a nuestros estimados profesores, en este caso los supervisores y los jefes de la zona de la sección 22 del CENTE, pues va a haber movilizaciones masivas en diferentes puntos de la ciudad y ahí en el Zócalo de la capital oaxaqueña. Así es de que hay que tener, pues quienes se desplazan, sobre todo quienes se desplazan, quienes se dirigen a sus centros de labor, a sus actividades caminando, pues bueno, ya están acostumbrados a caminar, vamos a decir, pero quienes utilizan su vehículo, quienes utilizan el transporte urbano, desafortunadamente a veces hay que cambiar la ruta, a veces se tienen que bajar y caminar una buena distancia, así es de que hay que irse preparando. Luego, aquí, esto es algo muy importante, dice, buenos días grupo, feliz jueves y recuerden que hoy no abren los bancos, hoy no hay movimiento bancario, hasta el día de mañana, porque mañana sí chanbean, no se toman el viernes y luego ya sábado y nos vemos hasta el lunes, mañana sí abren los bancos, hoy nada más, por ser una fecha especial en México, de la festividad de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, hoy no abren los bancos, así es de que ya le estamos informando. Esta información que nos llega a las 6.37 de la mañana, que es a la hora en que nos llegó esta información, dice, ya están arribando los de la 22 al Zócalo, ya están en el Zócalo, o sea, si esto nos llegó a las 6.37, son 6.45, así es de que, pues ya, ya deben de estar bastantitos ahí en el Zócalo, dice, ya están arribando los de la 22 al Zócalo. También les damos a conocer el santoral de este 12 de diciembre, que es precisamente, pues bueno, nuestra señora de Guadalupe, también se festeja a Hermógenes, a todos quienes llevan este nombre, Hermógenes, nuestra felicitación cordial, y a Donato, también nuestra felicitación cordial, a todos los que llevan el nombre de Donato, al buen amigo Donato, allá que maneja sus labores por el Yepo, desde hace ya bastantitos años, así es de que vaya nuestra felicitación cordial. La CFP, desde este diciembre 12, en 1325, la fundación de Tenochtitlán, la capital del Reino Azteca. Un 12 de diciembre de 1325, se fundó Tenochtitlán, en la capital del Reino Azteca. En 1575, la fundación de la Villa de León, en Guanajuato. En 1575, en 1794, el teólogo liberal, Fraiser Bando Teresa de Mier, pronuncia, en la colegiata de Guadalupe, un sermón sobre la Virgen de Guadalupe, mismo que fue considerado impio. Por ello, es arrestado y condenado 10 años de destierro en España. En 1855, después de renunciar a la presidencia de la República, Don Juan N. Álvarez, revolucionario guerrerense, expresa, pobre, entré a la presidencia, y pobre, salgo de ella, pero con la satisfacción de que no pesa sobre mí la censura pública, porque dedicado desde mi tierna edad al trabajo personal, sé manejar el arado para sostener, sé manejar el arado para sostener mi familia, sin necesidad de los puestos públicos, donde otros se enriquecen con ultraje de la orfandad y de la miseria. También en 1884, tras antiguas peticiones y largos trámites, los nayaritas logran su separación de Jalisco y conforman su propia entidad federativa. En 1905, en Bérida, Yucatán, nace Augusto Guti Cárdenas, músico y compositor. Su primera composición fue Rayito de Sol, a la cual le siguieron, entre otras, Nunca, Flor Golondrina Viajera y para olvidarte a ti. Así es que en 1905, pues nació un 12 de diciembre, Guti Cárdenas. En 1914, en Veracruz, Don Benustiano Carranza reforma el plan de Guadalupe. Esto es lo que nos llega, precisamente para informarles a ustedes, en esta mañana de el 12 de diciembre de el 2019. En lo que actualizamos la información de este grupo, más otros grupos de informativos de WhatsApp de lo que está aconteciendo la mañana de este 12 de diciembre del 2019, en la capital del estado de Oaxaca, algo importante en México y también en el mundo, se lo estamos dando a conocer, como lo hacemos todos los días, entre 6 y cuarto y 6.30 de la mañana en que iniciamos nuestra transmisión de Buen Día Oaxaca, México en el mundo. Nos han llegado algunos correos electrónicos y algunos mensajes de WhatsApp en los cuales, pues, nos preguntan que si no estamos a veces en Oaxaca, ¿cómo es que por qué le manejamos Buen Día Oaxaca? Que nada más deberíamos manejarle Buen Día, Buen Día, Noticias, Música, este, nos han hecho sugerencias del título de nuestro programa. Bueno, les comento de que, pues, como oaxaqueño, este, aunque estoy la mayor parte del tiempo fuera de mi entidad oaxaqueña y a veces fuera del país por razones de mi labor informativa, pues, bueno, les informo qué sucede en Oaxaca porque precisamente es mi labor que quiero contribuir un poquito con el granito de arena a informarles a quienes se desplazan desde muy temprano cómo se encuentra la capital oaxaqueña y aprovechando que, pues, hay con la tecnología ahora tenemos esa gran ventaja de que nos envían información a través de grupos informativos de la aplicación de WhatsApp también de Messenger ya sabe usted de que todo lo que existe ahora en este asunto de la tecnología de las redes sociales pues, les informamos por eso nuestro programa se llama así se titula así Buen día Oaxaca México y el mundo y les ofrecemos información y les ofrecemos música también para hacerles más llevadero su traslado hacia su centro de trabajo su centro de estudios hacia sus actividades 6 de la mañana con 50 minutos y de ahí pues obviamente también nuestro compromiso de por ser parte de la fuente de presidencia de la república en donde realizo mi labor también pues es el compromiso de transmitir la conferencia de prensa del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador hacia la cabina de ABC Noticias lo que es en el paseo de la reforma el grupo Tepeyac y por supuesto también a través de las redes estar pues llevando la retransmisión de la conferencia del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador 6 con 51 9 minutos ya para las 7 de la mañana vamos a escuchar a la oreja de Van Gogh y esto que se titula La Playa en lo que actualizamos información de cómo amanece Oaxaca y si hay algo importante también en México y el mundo esto es La Oreja de Van Gogh y La Playa 6 con 51 6.51 en este 12 de diciembre del 2019 No sé si si aún me recuerdas nos conocimos al tiempo tú el mar y el cielo quien me trajo a ti abrazaste mis abrazos vigilando aquel momento aunque fuera el primero y lo guardara para mí si pudiera volver a nocer te debería cada día amanecer sonriendo como cada vez como aquella ave te voy a escribir la canción más bonita del mundo voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo un día verás que este loco de poco se olvida mucho que pase en los años en los años en su vida el día de la despedida de esta playa de esta playa de mi vida te hice una promesa volverte a ver volverte a ver amanecer 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 sonriendo como cada ave como aquella ave te voy a escribir te voy a escribir por algo esta historia en tan solo un segundo y un día verás que este loco de poco se olvida por mucho que pasen los años por mucho que pasen los años de largo en tu vida tu vida tu vida tu vida Radio Superación Medios de los Teotos Welfla Emisora Digital Brutal de 2004 Incorporativo de medios de comunicación Radio Superación Medios de los grupos vulnerables página web www.radiosuperación waxmex.com correo electrónico radiosuperación cnc arroba email punto com teléfono cuatrocientos cuarenta y seis treinta y dos ochenta y seis Radio Superación seis de la mañana ya seis de la mañana con cincuenta y seis minutos seis con cincuenta y seis cuatro minutitos cuatro minutos ya antes de las siete de la mañana así de que en este doce de diciembre de el dos mil diecinueve así de que a quienes entran a su centro escolar a quienes están presentando exámenes y tienen su examen a las siete de la mañana así de que ánimo hay que echarle muchas ganas yo sé que le metieron duro al estudio y a quienes pues de plano no le metieron al estudio verdad también hombre les va a ir bien por supuesto todo conocimiento es importante y el nervio siempre nos seguirá pues este recordando que debemos de echarle muchas ganas y no nada más ponernos a estudiar un día antes o una noche antes del examen así de que a quienes a las siete de la mañana dentro de ya tres minutitos tienen que entrar al aula y ponerle sabor al caldo como decimos coloquialmente en México bueno así de que mucha suerte y dentro de la actualización que tenemos ya de lo que la información de cómo amanece la capital oaxaqueña sus regiones les comentaba yo hace un momento de que ya hay un buen grupo de supervisores de la sección veintidós de la CENTE en el Zócalo de la capital oaxaqueña y nos sigue actualizando nos hacen llegar precisamente dice un comunicado a los trabajadores de la educación y a la opinión pública y dice el comunicado este comunicado lo envía el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y dice ante la falta ante la falta de maestros normalistas egresados de educación indígena el magisterio la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca atienden de inmediato esta esta necesidad a través de las mesas tripartitas el YEPO y la SEP con la finalidad de atender los planteamientos de nivel de educación indígena acuerdan la implementación de la estrategia nacional de iniciación a la docencia en el medio indígena como respuesta inmediata a la necesidad de docentes en este nivel viene el comunicado bastante extenso como para dárselos a conocer pero este es en resumir ahora sí que en resumen dice en la atención de los planteamientos del nivel de educación indígena en la entidad el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informa que la estrategia nacional de iniciación a la docencia en el medio indígena es la respuesta más importante resultado de las mesas tripartitas de trabajo y para la cual ya se cuenta con la autorización de cuatrocientas becas que se entregarán a egresados bachilleres para su iniciación a la docencia en sus comunidades de origen así es de que ya se han autorizado los recursos necesarios derivados de las gestiones del magisterio y a la solicitud expresa del gobernador Alejandro Murat Hinojosa el objetivo dice es dar atención a la falta de docentes frente a grupo y garantizar los servicios educativos a la niñez de los pueblos originarios con personal hablante de la lengua de la región y sus variantes dialectales cumpliendo el principio pedagógico de que las niñas y niños construyan o construyen el conocimiento según la estructura cognitiva desde su lengua así es que está interesante bastante interesante este comunicado que nos hace llegar el instituto estatal de educación pública de Oaxaca así es de que dice los jóvenes egresados de bachilleros tras una valoración académica de ingreso por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la SEP serán capacitados por la Universidad Pedagógica Nacional para impartir los niveles de educación inicial preescolar y primaria además como parte de la beca contarán con cobertura médica a través del Instituto Mexicano del Seguro Social así es de que esto está muy interesante vale la pena dárselo a conocer completo dice por ello respecto a las movilizaciones del nivel de educación indígena el YEPO reitera que se está trabajando de manera tripartita con los representantes de la Secretaría de Educación Pública con la representante de la Secretaría de Educación Pública la dirigencia estatal de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el YEPO en la atención de las diferentes incidencias administrativas laborales mismas que se resolverán por etapas según la suficiencia presupuestal a nivel federal en relación al reconocimiento de la denominada Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca el YEPO es respetuoso de los mecanismos internos de la estructura sindical y de sus propios espacios de análisis y reconoce en todo momento la personalidad jurídica del Comité Ejecutivo Seccional de la sección 22 derivada de su toma de nota por lo que cualquier gestión o planteamiento deberá tratarse a través de esa representación legal ante las instancias correspondientes finalmente el YEPO reitera al Magisterio Oaxaqueño su amplia y permanente disposición al diálogo como mecanismo primordial de atención y solución a la agenda educativa así es de que este es el comunicado que envía el YEPO en relación a esta situación que es un algo importante que siguen las pláticas ahí de manera tripartita nos actualizan la información cuando son ya las 7 con 2 minutos estamos a unos minutos de enlazarnos ya a la conferencia de prensa del señor presidente de la república está por arribar aquí al salón minería así es de que nos llega una foto donde dice fallecido sobre vía pública un alcohólico crónico sobre la calle José Vasconcelos de la colonia educación en Santa Rosa viene la foto de este de esta persona de este señor eh tiene una chamarra café una camisa azul pantalón café sus tenis más o menos le calculo por ahí unos 70 80 años de edad este pues es la foto que está acá en el grupo de Oaxaca vialidad y accidentes esta información nos la envían a las 6 con 57 hace unos minutitos fallecido sobre vía pública un alcohólico crónico sobre la calle José Vasconcelos de la colonia educación en Santa Rosa así es que pues bueno que que en paz descanse así es esta vida y pues actualizando sigue el tráfico fluido donde si hay la recomendación dice mucha precaución al circular por la avenida Juárez y por Pino Suárez porque hay mucha gente que se está atravesando claro por supuesto pues es el momento de la festividad ahí en el templo de Guadalupe así es de que hay que tener precaución quienes van precisamente pues circulando por avenida Juárez por Pino Suárez hay que tener cuidado porque pues ahorita hay bastante ahora sí que aparte de afluencia vehicular hay bastante afluencia de personas que están acudiendo precisamente pues a visitar el templo de Guadalupe a cantarle las mañanitas a la imagen de la Virgen a llevar llevan a sus niños vestidos de Juan Diego llevan a sus niños vestidos de María así es de que este hay que tener mucha precaución en este este en esta festividad importante de entonces estamos ya eh eh a un paso de enlazarnos precisamente está ya por arriba el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a el salón minería de Palacio Nacional en cuanto a Rive pues indiscutiblemente que estaremos haciendo en enlace pertinente si usted escucha pues bueno ya aquí el ruido de ahora sí que el ruido aquí el movimiento de los compañeros dentro del Palacio de Minería este pues es lo que se genera todos los días desde las cinco y media de la mañana porque es la hora en que se abren las puertas del Palacio Nacional para que entremos quienes estamos asignados a la fuente de presidencia de la república desde las cinco y media de la mañana este pues es así el movimiento acá en el salón minería de Palacio Nacional y retransmitimos desde donde estemos a veces desde el salón minería directamente y desde donde estemos a veces en la capital del estado de Oaxaca a veces en Toluca en fin recorremos por cuestiones de mi labor informativa otros estados y a veces fuera del país pues el compromiso es retransmitir dar a conocer la conferencia de prensa del señor presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ya son las siete con seis siete con seis seguramente ya está por salir el presidente de la república mientras tanto le actualizamos lo que nos llega la información a través del grupo de WhatsApp de Oaxaca Vialidad y Accidentes el tráfico desde San Lorenzo Cacautepec hasta la central de Abasto todavía todo continúa tranquilo también nos llega la información de el tráfico dice acá el tráfico también de sobre la calzada de la república un poco ya este pues a ver déjeme ver dice tráfico sobre la calzada de la república con precaución ya hay hay bastantes vehículos porque se están desviando de lo que es Pino Suárez lo que es Avenida Juárez hacia la calzada de la república así de que hay que tener precaución para quienes circulan por la calzada la república sobre todo a la altura de lo que es la parte adyacente a el llano al paseo Juárez el llano déjeme checar por acá a ver que otra actualización tenemos son las 7 de la mañana con 7 minutos 7 con 7 en este espacio de Buendía Oaxaca México y el mundo la circulación por símbolos patrios también fluida todavía y en este momento nos enlazamos a la conferencia de prensa del señor presidente de la república Andrés Marlópez Obrador acaba de entrar acá al salón minería y lo que hacemos es precisamente este enlace regresamos posteriormente para despedirnos de todos ustedes acá a Oaxaca buen día Oaxaca México y el mundo esto es la conferencia de prensa desde el salón minería de las mil contaminación del río Sonora que es un tema que aquí se ha planteado vamos hoy a Hermosillo pero para hablar con los familiares de las niñas de los niños de la guardería ABC sin embargo nos han estado demandando que informemos y que actuemos en el caso de la contaminación provocada por el derrame de ácido en una mina de Sonora ahora les van a explicar y le vamos a informar a los ciudadanos afectados por este derrame y a toda la población como lo hacemos siempre porque no es nada más tratar un asunto aislado sino que todos los mexicanos nos informemos de lo que sucede en el país y como se están enfrentando los problemas también David nos va a informar sobre los festejos del día 12 el día de la Virgen de Guadalupe que este ha sucedido que ha pasado cuáles son las noticias que se tienen del parte de lo que ha venido pasando en la basílica desde ayer porque se le ha dado seguimiento bueno desde antes desde la llegada de peregrinos y que se informe también a todo el país sobre lo que está aconteciendo en la basílica esto es básicamente lo que vamos a informarle hoy y terminando pues como siempre preguntas y respuestas entonces vamos a pedirle a Víctor Manuel Toledo también nos acompaña la doctora Blanca Alicia Mendoza que es procuradora federal de protección al ambiente ya saben que Víctor Manuel Toledo es el secretario de medio ambiente y recursos naturales y David León Romero que es coordinador nacional de protección civil ellos van a a exponer adelante muy buenos días tengan todas y todos con su venia señor presidente recuerdo que les recuerdo que la Semarnat somos los encargados de la de la cuatro transformación para defender la vida y garantizar el derecho humano de todos los mexicanos especialmente de los más desfavorecidos a un ambiente sano y digno desde que llegamos a Semarnat hace seis meses hemos mantenido dos principios que creo que es importante compartir con ustedes primero tomamos decisiones a partir de información científica de alto nivel y también por supuesto de carácter tecnológico y segundo estamos en diálogo permanente con los ciudadanos o sea atendemos todo el tiempo y los reclamos problemáticas ligadas con el tema ambiental de los ciudadanos en este periodo hemos atendido y en algunos casos desactivado cuarenta y dos cuarenta y cuatro conflictos en el país y para ello hemos hecho dos cosas recibido en las instalaciones de Semarnat a los grupos que nos demandan diálogo y segundo hemos acudido a los lugares a los territorios a las regiones in situ a atender las problemáticas hemos estado con los gobernadores yaquis con la comunidad de Tema Capulina en Jalisco con catorce comunidades de la copuda en los baile centrales de Oaxaca que tenían un problema del agua que ya se resolvió con el comité ciudadano de defensa del lago de Pátzcuaro con los movimientos ambientalistas muy vigorosos de Jalapa de Veracruz con los defensores contra una mina en Oaxaca etcétera etcétera todavía el día de ayer recibimos en Semarnat señor presidente esto es muy importante a los ciudadanos afectados en seis regiones del país por la contaminación industrial donde se alcanzan niveles realmente extremos de contaminación de agua suelo tierra me refiero a la región de Tula en Hidalgo la región del Salto y Juanacatlán en Jalisco la cuenca en Guanajuato la cuenca Independencia con problemas de contaminación del agua y el río Atoyac en Puebla y Tascala y finalmente en Coatzacoalcos en estas seis regiones que hemos recibido a la sociedad organizada en muchos casos con 20 30 años sin ser atendidos porque esto fue lo que nos dejaron los gobiernos anteriores que prácticamente estamos frente a situaciones en las que yo le he llamado infiernos ambientales los problemas de salud que se desencadenan aquí son terribles niños con plomo problemas de cáncer problemas renales etcétera y señor presidente yo creo que vamos a tener que en un momento dado en colaboración con la Secretaría de Salud vamos a tener que generar ya proyectos muy enfocados al tema de las emergencias ambientales y sanitarias para digamos resolver esto que realmente es un problema todo esto simplemente para llegar al tema del río Sonora este es el contexto en el que hemos efectivamente también abordado el tema de la contaminación del río Sonora como ustedes saben en el río Sonora ocurrió en agosto del 2014 el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México 40 millones de litros delixiviados de cobre provenientes de la mina buena vista de cobre que impactaron a unos 25 mil habitantes de 7 municipios de Sonora Arispe Banamichi Huepac San Felipe de Jesús Aconchi Maviaco Raúres y otras localidades y para ello empezamos a atender esto en agosto estuvimos en Ciudad Obregón recibimos un primer grupo de afectados por la mina que continúan todavía y después recibimos en Semarrán también a otro grupo muy amplio de afectados hemos respondido de dos formas en primer lugar a través del tema jurídico y por eso aquí vamos a pedirle a la doctora Blanca que nos dé una síntesis de lo que se está haciendo y también acudimos a ocho reuniones con comunidades para escuchar su percepción y sus reclamos que en eso estamos y termino diciendo que la próxima semana junto con el secretario de salud estaremos en Hermosillo en la mañana con los presidentes municipales afectados después iremos a Ures a escuchar estamos convocando a los afectados a tener de nuevo para que escuchen nuestro informe y por la tarde estaremos presentando un nuevo libro que se ha escrito en la Universidad de Sonora por especialistas de la región entonces simplemente en correspondencia a los anuncios que aparecieron en la prensa en los últimos días pues venimos a informarles de cómo estamos atendiendo el caso de el río Sonora entonces le pediría a la procuradora si es tan amable de hacer una breve síntesis del cobre con su venida señor presidente buenos días respecto del tema de Buenavista del Cobre informarles que hemos estado llevando a cabo procedimientos administrativos para revisar el cumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones en materia ambiental tanto en lo que queda del tema relativo al derrame porque esto se trabajó a través de un convenio se constituyó un fideicomiso que se extinguió desde el año 2018 y se consideró por las autoridades ambientales de ese entonces en 2017 que se había cumplido la remediación a la que en su momento se comprometió la empresa nos quedan algunas cuestiones en cuanto a monitoreos ambientales que debe llevar a cabo la propia empresa presentar información a la autoridad ambiental y bueno pues esto da lugar a que se verifique por parte de la secretaría y a que en su caso la procuraduría lleve a cabo actividades de inspección estamos inspeccionando la nueva presa de Jales también las instalaciones de la de la propia minera y por otro lado instalaciones de una minera que estuvo funcionando hasta el año de 1998 hemos practicado notificaciones en esta semana y continuaremos con el procedimiento hasta su conclusión es lo que me permite informarles muchas gracias gracias señor gracias luego en las preguntas ustedes van a poder tener más información a detalle la procuraduría la procuraduría está actuando hay antecedentes como aquí se ha dicho se creó un fideicomiso que manejó dos mil millones de pesos para remediar los daños para atender a los afectados no se concluyó bien con este proceso y ahora les van a explicar lo que se está haciendo para que se resuelva el problema que es lo que está pidiendo la gente y es lo que vamos a hacer en este caso bueno vamos a pedirle a David León que nos informe lo de la celebración de la de la Villa muy buenos días a todos recordar a ustedes en esta fecha tan especial para todos los mexicanos que el sistema nacional de protección civil lo integramos el sector público el sector privado el sector social en coordinación con todos los alcaldes de nuestro país y con todos los gobiernos estatales puedo informar a ustedes que con corte a las 7 de la mañana en este gran operativo Basílica 2019 que debo decirlo es encabezado coordinado de manera muy eficiente por los servidores públicos del gobierno de la ciudad de México encabezados por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también la licenciada Rosa Isela los compañeros de protección civil el equipo del arquitecto Miriam Urzúa por supuesto con el apoyo de las alcaldías principalmente la alcaldía Gustavo Amadero que ustedes saben que el recinto la basílica se encuentra en esa alcaldía y por supuesto el apoyo de las instituciones del gobierno de México decirles que además se registra una extraordinaria colaboración de la ciudadanía una gran solidaridad de voluntarios que apoyan a los peregrinos que vienen de todo el país en estas fechas a visitar a la Virgen de Guadalupe con corte les decía a las 7 de la mañana tenemos una afluencia de 9.8 millones de personas al atrio y las calles aledañas de la basílica de Guadalupe en el sector salud tenemos más de 7 mil 400 atenciones médicas 16 traslados hospitalarios 111 personas que resultaron extraviadas y que fueron localizadas con éxito se han producido más de 550 toneladas de residuos sólidos y se han repartido más de 96 mil litros de agua es importante mencionar que se registró el fallecimiento de una persona de 75 años de manera preliminar puedo informar a ustedes que ha sido una muerte natural además en los refugios se tienen albergadas más de 280 mil personas y se tiene un registro cercano a 5 mil casas de campaña cuatro personas puestas a disposición de la autoridad por algún delito en este caso robo en este gran operativo tan importante para todos nosotros colaboran más de 5 mil servidores públicos y más de 500 vehículos atendiendo a los feligreses que visitan el día de hoy la basílica de guadalupe informar a ustedes también que de manera muy puntual el gobierno de la ciudad de méxico a las 12 del día dará un corte definitivo de las cifras de esta festividad muchas gracias con su permiso muy bien pues este es el informe vamos a abrir si les parece sobre el tema bueno sobre el tema dos tres los dos temas ambiental ah bueno pues ya son ya se abre general a ver tú pues buenos días señor presidente yo quisiera preguntarles como van a hacer la industria minera actualmente está en un proceso de crecimiento en el segundo trimestre creo que fue el 7.7% que se bajó y la industria minera tiene problemas ambientales este si no se explota con la debida el debido cuidado pues hay estos eventos como los que han sucedido en sonora que planes tiene el gobierno específico para activar la la minería y que planes para tener cuidado con el medio ambiente y otra pregunta sería los grandes yacimientos que se han encontrado de minas de litio hay algún programa para que se exploten debidamente estos estos estas minas el litio ahorita es el pues como el producto minero de moda por la por la industria este de la tecnología las computadoras es señal mis preguntas si mire en general nosotros tenemos que cuidar el equilibrio entre la producción en general el desarrollo y el cuidado del medio ambiente esto se le ha llamado desarrollo sustentable ahora ya tiene una denominación distinta actualizada eso ya lo podría explicar aquí Víctor pero lo que queremos es eso como mantener las fuentes de trabajo las empresas sin dañar el medio ambiente si es posible esto lograr pero si obtener crecimiento significa dañar el medio ambiente no lo aceptamos lo más importante es cuidar el medio ambiente y la salud de las personas de los seres humanos eso es lo más importante entonces estamos buscando que se mantenga este equilibrio y para eso la labor de la Secretaría de Medio Ambiente no se trata de detener la actividad económica necesitamos fuentes de trabajo necesitamos crecimiento pero al mismo tiempo garantizar que se proteja el medio ambiente y la salud de los mexicanos entonces Víctor les puede aquí informar más sobre esto que está planteando sí efectivamente complementando lo que ha dicho el señor presidente a ver no no se está en contra digamos de la de la minería no para 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 la semana no hay una una minería buena y una minería mala lo que necesitamos hacer simplemente ir caso por caso y confirmar a través de la inspección si están o no cumpliendo efectivamente por otro lado el mayor número de conflictos ambientales en el país se deben a la minería efectivamente porque como ustedes saben hubo una enorme concesión para la explotación minera en periodos de los últimos dos gobiernos anteriores pero efectivamente lo que queremos hacer efectivamente es simplemente hacer lo que se hace en cualquier país digamos aplicar las leyes para evitar que efectivamente la industria esté dañando tanto la salud ambiental como la salud humana este es todo el objetivo aprovecho para informarles que la semana pasada estuve en Concamín y allí que fue un encuentro muy fructífero estuvimos con el presidente justamente de la cámara de minería y me ha invitado porque esto es muy importante para nosotros me ha invitado a visitar lo que él considera un ejemplo de minería sustentable tenemos mucho interés en verlo y hemos hecho un acuerdo con Concamín para ubicar ¿qué dice ustedes? las industrias que están ambientalmente en lo correcto para que ellos sirvan de ejemplo para el resto que yo creo que hay muchas más por supuesto porque la situación es muy difícil que no están siguiendo digamos la reglamentación las normas desde el punto de vista ambiental por lo tanto reitero tenemos que examinar caso por caso y simplemente aplicar con todo cuidado y con toda honestidad las normas que tienen que ser aplicadas al caso de la minería ¿y en el caso del litio se van a concesionar las minas? sí bueno como ustedes saben como ustedes saben estamos en una transición energética en todo el mundo y efectivamente va a cambiar todo tanto la Secretaría de Energía como el Semarnal estamos ya trabajando en el tema de la transición energética y en los próximos meses tendremos también ya algunos resultados efectivamente el litio se va a convertir en el nuevo petróleo porque es la base de más que de las computadoras es el tema de los acumuladores se nos vienen ya los autos eléctricos nuestro país debería de ser capaz de producir autos eléctricos en fábricas públicas en fin todo esto estamos justamente discutiendo analizando con los mejores expertos del país que tenemos ya trabajando con nosotros entonces el tema del litio se va a volver algo estratégico buena parte de la situación de Bolivia como ustedes saben se debe a que es el país más rico en litio según se sabe pero nuevamente nuestro país es un país también con grandes yacimientos de litio especialmente de Sonora se acaba apenas digamos de revelar pero algo más importante que les quiero compartir señor presidente nuestro país la riqueza de nuestro país que la conocemos perfectamente ahora se le va a sumar algo más somos también uno de los países más ricos en irradiación solar y vamos a ser un país en teoría vamos a ser un país exportador de energía a Estados Unidos y el resto de América Latina porque en América Latina las dos regiones más ricas para captar energía solar y convertirla en energía eléctrica etcétera están en el noreste de México norte de México los desiertos y en el cruce de Chile con Bolivia y otros países como Australia África pero vamos a ser también en teoría una potencia en energía solar adelante gracias presidente buenos días Daniel Blancas de Crónica aprovechando la presencia de funcionarios haré algunas preguntas que tenía pendientes usted ha referido y no hay que tenerle miedo a estas a veces discordias que hay en los gabinetes ha referido por ejemplo la situación de Juárez como era el gabinete de Juárez bueno esta referencia la hago porque hoy publicamos una pues un reproche de parte del secretario de agricultura Villalobos en contra del trabajo que está haciendo la secretaria del medio ambiente el señor Toledo respecto a la defensa de las especies en peligro de extinción lo que dice Villalobos es que se está descuidando la zona del Golfo de California que es el hogar de la vaquita marina y que esto implica pues un riesgo muy fuerte muy grande de embargo de parte de Estados Unidos en perjuicio de la de esta zona y en perjuicio del país entonces pues pedirle al señor Toledo que nos explique si efectivamente se está descuidando esta zona si no hay la defensa apropiada para las especies en peligro de extinción y especialmente la vaquita marina y si me permite otra pregunta por favor nada más introduzco diciendo de que se llevan muy bien hay diferencias a lo mejor en algunos temas no sé si en este en particular pero es muy buena la relación si existe la pluralidad y el respeto a la opinión de cada miembro del gabinete y pueden haber discrepancias pero siempre se llega a acuerdos en este caso en particular Víctor los dos pero en el caso de Víctor Manuel pues es un defensor de toda de toda la vida del medio ambiente siempre ha estado defendiendo el medio ambiente hay constancia de ello por eso lo invitamos a participar porque porque esa secretaría a veces se concesionaba o se le otorgaba partidos después de las alianzas que se hacían y se designaba a gente sin experiencia no profesionales y no comprometidos con la defensa del medio ambiente en este caso es distinto Víctor es un experto en medio ambiente y además un hombre comprometido con la defensa del medio ambiente entonces no sé si puedes decir algo sobre la paquita si muchas gracias presidente por sus palabras agradezco muchísimo a ver una cosa que hemos aprendido aquí ya como funcionario público los problemas de un país y del mundo y de las regiones son problemas muy complejos siempre una cosa que yo creo que ya va a ser un aporte de la cuarta transformación yo creo es que por vez primera estamos articulando acciones en conjunto con las diferentes secretarías casi cualquier tema que 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 nombremos tiene que ser abordado no por una semarlat o por la secretaría de bienestar o por la secretaría de 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 la salud tiene que ser de manera integral y eso nos obliga a los funcionarios articularnos a ponernos de acuerdo a trabajar juntos el caso del alto golfo de california es una situación muy compleja aquí tiene por lo menos fíjense ustedes tiene por lo menos cinco o seis componentes está efectivamente el componente ambiental que es el tema de la conservación de la en este caso de dos especies está el problema de la pesca está el problema de la vigilancia de la reserva y de la pesca no prohibida está el problema del bienestar de las comunidades pesqueras incluyendo comunidades indígenas que hay allí también y que más pues por lo menos esos digamos entonces el problema del alto golfo de california no nos corresponde nada más a semarnar nosotros abordamos junto con la comisión nacional eran todas protegidas el tema pero lo que hemos acordado ya es que la secretaría de gobernación se va a encargar de coordinarnos entonces no es un problema entre un secretario y otro secretario esto yo creo que de nuevo siempre lo estoy haciendo en las conferencias de prensa yo recomiendo mucha prudencia a los reporteros y periodistas porque algo que yo no sabía es impresionante la cantidad ahora sí que de fake news y de noticias que se inventan y nos causan muchos problemas hay que tener mucho más cuidado y tener una ética para digamos manejar la información entonces no hay ningún problema con el secretario de agricultura efectivamente yo vengo de la academia estamos acostumbrados a discutir para mí eso es de todos los días y de disentir para poder llegar a acuerdos y a conclusiones y esto es algo por lo cual también estamos aquí con este gobierno del presidente secretario que en este caso bueno hay documentos donde oficios que le ha enviado el secretario Villalobos incluso a la presidencia esté un poco haciendo referencia a este tema más allá de esta discordia que pudiera interpretarse usted entonces niega que se esté descuidando esta defensa a las especies protegidas en especial a la vaquita marina no se imaginan lo que está haciendo la CONAM con el caso de la vaquita marina y con el caso de la tutuaba también estamos recibiendo reportes todo el tiempo está también ahí está también la profepa también ustedes también están trabajando ahí muy arduamente junto con la consulta de marina en la vigilancia y tenemos relación también con las organizaciones conservacionistas incluyendo internacionales estamos permanente en comunicación con los especialistas de allá de de Senada si en algo estamos actuando es en ese caso porque sabemos digamos el riesgo que tiene pero aprovecho también aquí señor presidente yo creo que también también entra la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿por qué? porque el tema de la tutuaba que se consume en China y que pasa por Estados Unidos no debe ser solamente resuelto por los mexicanos es un problema ya que los consumidores en China tienen que estar también el gobierno chino tendría también que estar participando en esto porque no es justo que los mexicanos y nuestros impuestos estemos haciendo todo el esfuerzo de conservación y de buen manejo de la pesca mientras que los países que nos están provocando el problema entonces ahí va a ser un asunto también de negociación internacional muchísimas gracias yo nada más quisiera pedirle usted refirió esta situación de emergencias ambientales sanitarias si nos pudieran compartir con los reporteros los casos o la relatoría de estos casos para que podamos estudiarlos o tenerlos posteriormente pues si posteriormente les informamos si y la siguiente pregunta presidente aprovecho ya para comentársela he estado yo reunido en las últimas semanas con funcionarios con diversos funcionarios del gobierno federal que ponen pues digamos un punto de interés en ciertos temas usted aquí ha referido esta situación de la austeridad de limpiar las dependencias hace un par de semanas dijo todavía falta una sacudida más en relación a las dependencias pero sin embargo hay tres casos que me gustaría rápidamente compartirle que van un poco en ese sentido contrario en el sentido de que se requiere un poco más de fortaleza humana y financiera uno es el caso del SAT tenemos referencia de que hay un millón seiscientos mil créditos fiscales por cobrar presidente esto equivale a que cada uno hay una figura ahí que se dedica a esto a cobrar estos créditos fiscales que es la figura del ejecutivo fiscal ¿sabe usted cuántos expedientes le corresponden a cada uno por tramitar? alrededor de mil quinientos expedientes por cada ejecutivo fiscal ejecutivo de recaudación entonces la situación en el SAT es un poco complicada porque además cada uno de los ejecutivos gana ocho mil pesos presidente entonces es un área que quizás contrario a la austeridad o a lo que usted ha manejado aquí si requiere un poco más de fortaleza en este sentido porque además usted sabe lo que representa que se cobren estos créditos fiscales en dinero para la federación ese es un caso el otro nos lo compartió Ricardo Agüet están vacías mil doscientas plazas mil doscientas plazas de trabajadores de la aduana que están descuidando la situación de esta dependencia y que también representan perjuicio financiero y fiscal para la federación y el tercer caso aprovechando que está aquí David con el que estuvimos reunidos también recientemente pues que David ahora sí que de su equipo y él se han multiplicado digamos para resarcir algunos vacíos legales y faltantes en esta tela de corrupción respecto a las declaratorias de emergencia y desastre usted sabe y lo hemos referido aquí pues la ola de corrupción en la que estaban metidas estas estas figuras se trata nada menos nada más que de 200 mil millones 200 mil millones de pesos lo que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto manejaron para las declaratorias y que no hay clara evidencia de que fueran manejados de una manera correcta sin embargo presidente no hay quien a ciencia cierta y quien plenamente se vigile la repartición presidente no hay quien también supervise los censos de infraestructura dañada no hay quien vigile el trabajo de los comités que hacen la relatoría de la infraestructura no hay quien vigile la contratación de empresas para la reconstrucción ni los avances en la reconstrucción entonces son ahí vacíos legales y vacíos humanos y financieros que me gustaría ponerle sobre la mesa son tres casos que le comento que he estado estudiando durante las últimas semanas para hacerle la pregunta pese a esta situación que usted ha venido apoyando de la austeridad que hará usted con estas áreas estratégicas desde el punto de vista financiero para reforzarlas y para poner atención a favor de las finanzas públicas bueno en el caso del SAT se ha avanzado muchísimo yo considero como en otros asuntos que lo fundamental es la honestidad de los funcionarios de los servidores públicos en el SAT hay un equipo de profesionales de gente honesta hemos cuidado mucho eso que que se encargue esta labor de la recaudación de los impuestos a gente honesta y lo mismo en lo que tiene que ver con aduana por eso lo de Margarita Ríos que ahora pasa a ser parte de la Suprema Corte de Justicia ya ministra de la Suprema Corte de Justicia la semana próxima vamos a nombrar al nuevo director del SAT que tiene que tener las mismas características el mismo perfil de Margarita Ríos una mujer honesta recta íntegra entonces eso ayuda mucho en el caso de la carga de trabajo que se tiene eso se tiene que ir resolviendo se está trabajando en ese sentido este año se ha avanzado porque se obtuvo mejor recaudación que el año pasado y yo espero que cada vez va a funcionar mejor el sistema de recaudación de impuestos porque no hay corrupción no se tolera la corrupción y nos va a ayudar mucho lo que ayer se aprobó en el Congreso se modificó el artículo 28 de la Constitución y se establece que queda prohibida la condonación de impuestos para grandes contribuyentes porque esa era la gran fuga es increíble este como se les condonaban los impuestos a las grandes empresas a los bancos estamos hablando de miles de millones de pesos entonces al quedar establecida en la Constitución que se prohíbe la condonación de impuestos incluso enviamos nosotros la iniciativa así de esa forma y un cambio en el Senado se envía a la Cámara de Diputados el cambio consistía en que podían darse casos de excepción en donde se podía llevar a cabo la condonación de impuestos nosotros manifestamos nuestra inconformidad y nos fuimos escuchados en la Cámara de Diputados para que le quitaran eso porque si no por ahí se iba un poco como sucedía en los casos de las emergencias declaratorias de emergencia y de desastre muchas veces no había emergencia ni mucho menos desastre pero si había corrupción se utilizaba esta figura para sacar dinero 200 mil millones mucho dinero con ese propósito entonces regresando a lo del SAT y aduanas vamos a ir resolviendo limpiando vamos a seguir avanzando en este propósito y que se tengan los servidores públicos indispensables cuando hay honestidad tampoco se requiere de muchos fiscales porque se ve llegado al extremo de que por cada servidor público un supervisor y era nada más simulación y había corrupción en el servidor público y corrupción desde luego para el supervisor pero en este caso presidente imagínese una persona que gana ocho mil pesos y que tiene sobre la mesa mil quinientos expedientes vamos a revisar eso vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando pero hay otros mecanismos por ejemplo simplificar los procedimientos hacer inspecciones aleatorias no se tiene que ir caso por caso a lo mejor y es lo más seguro los grandes contribuyentes no este eran fiscalizados estábamos hablando de pequeños o medianos contribuyentes como siempre este cargar toda la fuerza de la ley o todo el rigor de la ley a los de abajo y garantizar impunidad a los de arriba entonces hay que ver eso pero si tomamos en cuenta tu propuesta porque al ritmo que se trabajó este año presidente tardarían 15 años en cobrarse todos los créditos fiscales entonces solamente le haría la pregunta así muy concreta no es arrajatable esto de que amarrate el cinturón se pueden observar ciertos temas para decir aquí es indispensable porque habían excesos además de un aparato burocrático oneroso costosísimo para los ciudadanos además de eso prevalecía la corrupción entonces se puede este tener una administración austera honesta eficiente que no nos cueste tanto cobrar los impuestos que no nos cueste tanto la administración del gobierno reducir el costo del gobierno a la sociedad eso es el propósito porque si no el presupuesto se queda en el gobierno y no le llega a la gente y se puede ser eficiente y reducir los costos yo disculpan que insista pero como se explica que el año pasado la presidencia ejerció tres mil seiscientos millones de pesos y ahora vamos a terminar el año con un ejercicio de ochocientos millones setenta y cinco por ciento menos y que está más mal la presidencia ahora que la anterior cuando menos estamos iguales para no este presumir pero en costos de tres mil seiscientos por los servicios de la presidencia a ochocientos y no ha faltado nada yo recorrido el país en este año no me ha faltado para pagar los boletos de avión para los gastos de combustible de las gasolinas para los hoteles para lo que se necesita este para los que me acompañan y hemos supervisado obras hemos hablado con la gente hemos resuelto problemas hemos iniciado proyectos supervisado proyectos se construyó o sea se puede con un menor costo que es lo que estamos procurando desde luego hay gastos que son indispensables necesarios los maestros los médicos las enfermeras las medicinas la seguridad pues eso tiene que tener los recursos que se necesitan y en este caso pues también la recaudación de impuestos porque son los ingresos que permiten que haya presupuesto acerca de las declaraciones de emergencia si era excesivo lo que se gastaba a mi me gustaría que David les informara no se si tenemos aquí la gráfica que se presentó hace unos días porque esto es muy interesante y que también David nos informe como estamos terminando el año en cuanto a precipitación es decir en lluvias sequía problemas que hemos enfrentado desgracias tragedias afectaciones desastres naturales algo que puedes porque estamos por terminar el año y la protección civil es importantísima pero empecemos por cuánto se ha gastado anteriormente bien en lo que ahora se proyecta el número de declaratorias de emergencia y desastre comparadas con los años pasados quisiera comenzar diciendo que bueno este país es megadiverso extraordinario bueno en el detalle que ustedes pueden ver aquí en color guinda las declaratorias de emergencia en color arena las declaratorias de desastre este es un corte muy cercano a esta fecha debe tener un par de semanas de antigüedad con mucho gusto yo les haré llegar la información del corte que tenemos al día de hoy las declaratorias de emergencia y las declaratorias de desastre son esa herramienta que se tiene en el fideicomiso fonden para poder accesar a sus recursos el fideicomiso fonden nació en 1996 como un instrumento vanguardista que tuvo sus primeras reglas en 1999 estas declaratorias se emiten a solicitud de los gobiernos estatales cuando un gobierno estatal identifica un fenómeno en su territorio se acerca al sistema nacional de protección civil y solicita una declaratoria vamos a decir un ejemplo por lluvia esa declaratoria llega a nuestros esa solicitud de declaratoria llega a nuestros escritorios y nosotros tenemos que así lo mandata la ley pero es un protocolo que tenemos que esto siempre solicitamos que un tercero lo dictamine en el caso de la lluvia con agua tiene el coordinador nacional de protección civil la atribución de poder declarar en emergencia sin esa dictaminación eso no lo hacemos el protocolo que tenemos es que siempre exista un tercero que lo dictamine es bueno que el coordinador tenga una atribución de declarar un espacio en anticipado que podría estar en emergencia sí porque si tuviéramos un ciclón tropical en la península de Baja California que en algún momento sabemos que va a llegar al territorio y que vamos a tener no vamos a tener comunicación o no vamos a poder aterrizar ahí con algunos aviones con insumos bueno es bueno que con anticipación podamos declarar una emergencia y con ello poder atender a la población pero repito lo que marca nuestro protocolo es siempre que exista un tercero que valide eso en el momento que con agua dictamina que la lluvia existió en ese momento nosotros firmamos una declaratoria de emergencia y o desastre para atenderla a la población la declaratoria de emergencia otorga insumos de primera necesidad a la población despensas colchas cobijas y la declaratoria de desastre arranca una serie de censos de la infraestructura que se dañó justamente para reconstruir esa infraestructura dañada por el fenómeno que se tenga esto es el el monto de las declaratorias de emergencia y desastre de los años anteriores como ustedes pueden ver en el 2018 se ejercieron para este concepto cerca de 14 mil millones y en el 2017 cerca de 42 mil y en el 2016 9 mil y así hacia atrás la cifra que nosotros tenemos al día de hoy de manera preliminar ya después de haber hecho esos censos y ya siendo validados por la Secretaría de Hacienda debe estar cercana a los mil 500 millones de pesos recordar que Fonden para el ejercicio 2019 se le adjudicaron se le etiquetaron 3 mil 644 millones de pesos es decir recordar que es un fideicomiso es decir no sé el remanente que exista se queda en la bolsa del fideicomiso para atender las reconstrucciones de años anteriores decir también que Daniel mencionaba acerca de estos espacios que nosotros hemos identificado donde podemos trabajar mejor es decir mucha disciplina en las declaratorias se declara en emergencia aquello que realmente tiene la magnitud para ser una emergencia y se declara en desastre solamente aquello que tiene la magnitud para ser un desastre estamos como lo han comentado haciendo un esfuerzo muy importante por observar que la ayuda que llega al territorio realmente los damnificados la reciban existe un reporte de la auditoría superior de la federación de años anteriores que ustedes fácilmente pueden consultar donde bueno pues se dictamina que los apoyos no los recibe la gente afectada por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo por verificar que la ayuda realmente llegue a los damnificados en segundo lugar somos muy rigurosos y seguimos muy de cerca los censos de daños que existen en el territorio personalmente hacemos esos recorridos con los gobiernos estatales los gobiernos municipales para que nada que se haya dañado quede fuera pero que no existan obras que no hayan sido impactadas por ese fenómeno que entren en ese censo y por supuesto con la integración de todo el gobierno en México de todas las instituciones que tienen que ver con esta infraestructura que se daña un esfuerzo muy importante de los titulares para que esos censos y la contratación de esas obras se haga con observancia de la ley con disciplina con rigor con austeridad y hemos logrado extraordinarios resultados derivado de ello que hoy tengamos mil quinientos millones de pesos autorizados por Hacienda de este tipo de procesos y no una cifra excedida o excesiva en cuanto a lo que el presidente refería yo quisiera comentar que nunca antes un presidente de México había solicitado de manera personal un reporte de protección civil al sistema nacional de protección civil como el reporte que el presidente solicita todos los días a las seis de la mañana y él personalmente dirige y monitorea los efectos que tienen los fenómenos en nuestro país muchos de esos fenómenos pueden predecirse pueden pronosticarse muchos otros no sin embargo esta es una gran diferencia que tiene el sistema hoy por supuesto honestidad la observancia de la ley el rigor la disciplina y que para este gobierno la protección civil es un tema de absoluta relevancia y que se revisa todas las mañanas en el gabinete de seguridad hablando un poco acerca de la gran diversidad de fenómenos que existen en este país esta temporada ha sido como lo ha dicho y el presidente hemos tenido buena fortuna la naturaleza ha sido generosa con el territorio mexicano 33 ciclones tropicales pronosticó la conagua se presentaron 35 5 impactaron de manera directa el territorio nacional uno en el golfo cuatro en el pacífico afortunadamente logramos atender todos ellos con prontitud con eficiencia decir también que hemos tenido en lo que va del año del 1 de enero al día de hoy cerca de 25 mil sismos 25 mil sismos con epicentro en el territorio mexicano el 50% de ellos con epicentro en el estado de Oaxaca afortunadamente todos ellos el de mayor magnitud debe ser un 6.5 de magnitud con epicentro en el estado de Oaxaca 7 mil 300 7 mil 400 incendios forestales hemos tenido en nuestro país afortunadamente estas grandes instituciones que integran el sistema nacional de protección civil por supuesto la secretaría de la defensa nacional la secretaría de marina la guardia nacional la conafor las unidades estatales las unidades municipales han hecho una gran labor por prevenir con mucha anticipación los fenómenos que se presentan en nuestro país hoy el gabinete de seguridad conoce con días de anticipación que una tormenta tropical puede acercarse a nuestro territorio desde antes que se haya formado es decir cuando es apenas una baja presión eso nos permite tener una mucha mayor coordinación y terminaría presidente con los datos que usted me ha solicitado acerca de la precipitación pluvial en nuestro país el sistema Kutzamal este sistema que brinda agua a la Ciudad de México gracias a la extraordinaria administración que se ha hecho del agua por parte del gobierno de la Ciudad de México por supuesto por parte de la Conagua y de la ciudadanía tiene hoy cerca de un 6% más de almacenamiento que en un año promedio cerca de 6% más de almacenamiento que en un año promedio ha sido un año que ha llovido menos cerca de 4% de déficit tenemos en la lluvia al día martes en el corte del día martes que tenemos un déficit del 4% y las 210 presas que monitorea y que administra la Conagua deben estar a un 99.3% de su almacenamiento comparado con un año promedio al corte del día de hoy decir también que hemos logrado una integración de las unidades municipales y de las unidades estatales para trabajar todos juntos en un equipo que pueda por supuesto prevenir y que pueda ser eficiente en la atención de las emergencias o los eventuales desastres que se presentan en nuestro país gracias presidente nada más complementar en esto lo que decía Vito que estamos trabajando de manera coordinada todas las dependencias acabamos de hacer una evaluación de las acciones que se llevan a cabo ya algunas terminadas en Nayarit precisamente por una tormenta que afectó Nayarit estamos ya reconstruyendo todos los pueblos estamos trabajando en Tuxpan Tecuala Guajicori en fin también en Sinaloa y acabo acabamos de llevar a cabo una evaluación que informan todas las áreas con agua que hace en cuanto a la construcción de bordos canales comunicaciones y transportes la construcción reparación de carreteras desarrollo urbano en el caso de Nayarit se están construyendo viviendas se rehabilitó la infraestructura urbana se mejoraron calles se construyeron nuevas escuelas bueno se entregaron enseres domésticos afectados en fin todo un informe sobre esto y si se ve los gastos pues no son muchos porque se cuida el presupuesto antes se utilizaban estas declaratorias para hacer negocio compraban miles de colchonetas catres cobertores muchos este no se entregaban no se distribuían se usaban hasta para las campañas este repartían láminas repartían catres para obtener los votos no solo frijol con gorgo también este colchonetas y láminas todo salía de estos fondos entonces eso ya se terminó y por eso nos rinde el presupuesto a ver ella la que tiene tiempo gracias presidente reina y de ramírez reportera independiente y para pie de página sobre el informe que acaba bueno lo que anunció acciones concretas si nos puede decir por favor el titular de semarnat acciones concretas ya ha pasado un año de que usted está en el gobierno y de que él está trabajando se supone que ya debería de tener un trato con la empresa y la empresa ya debió haber dicho qué está haciendo para remediar realmente el daño y preguntas concretas serían si ya tienen un acuerdo si se va a reactivar un fideicomiso el que ya estaba o si se va a hacer uno nuevo para la remediación si el hospital se va a recuperar se le va a quitar el comodato si nos puede explicar eso cómo está lo del por qué se dio un comodato si lo puede explicar la gente de Bacanuchi usted prometió que iba a estar en contacto si nos puede informar sobre eso también sobre la presa de Jales qué es lo que encontraron la procuradora qué es realmente lo que encontraron si de verdad no representa un riesgo para toda la población del río Sonora y la sierra de Sonora también si nos puede hacer una línea de tiempo de lo que han encontrado así como la que hizo la Sedena por favor o algo parecido para tener un poco más de detalle de qué es lo que están haciendo ustedes concretamente en el caso de la remediación del daño del río Sonora y también usted habla presidente de la de que justamente Semarnat se metía gente que no estaba comprometida con el medio ambiente o con el gobierno entonces aquí cómo va la limpia en Semarnat sobre todo en los estados qué están haciendo con el personal que no estaba comprometido si hay nuevo personal y cómo está trabajando si ya tiene gente en la de gira si hay el otro punto habla usted de lo del litio que en Sonora ya se descubrió un gran yacimiento más que avisarnos que que se está que van a traer empleos de Semarnat lo que nos gustaría escuchar es qué va a hacer usted para detener o que realmente se cumpla con las condiciones medioambientales para que no sea un riesgo más para Sonora porque Sonora tiene 5 mil concesiones mineras y 200 están en exploración y lo que usted vio en Hidalgo cáncer plomo en los niños eso lo va a ver y en mayor cantidad en Sonora porque Hidalgo es una sexta parte del peligro que tiene Sonora en cuestión de minería bueno según los datos que tiene la Secretaría de Economía entonces si podía por favor dar más detalle de esta situación sobre todo sobre la remediación del daño bueno le vamos a pedir aquí a la procuradora que nos explique nada más en lo que tiene que ver con lo del terreno del hospital ya dimos instrucciones de que ese terreno no se ocupe para instalaciones de la Guardia Nacional sino que se utilice para lo que fue este contemplado es decir para la construcción del hospital eso de manera muy como dices tú concreta o sea como respuesta hospital público este y si se va a hacer el hospital o sea se va a obligar a la empresa que lo haga sí este y no va a ser utilizado para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional eso lo va a explicar ahora la procuradora porque tenemos que ver sobre el destino de los dos mil millones de pesos del fideicobis y ver si en el caso de que se haya ejercido bien y completo ese dinero si fue suficiente y no se demanda de un presupuesto adicional pero eso me gustaría que lo planteara la procuradora en el caso del del fideicomiso quisiera compartirles que hemos hecho un análisis y bueno en el portal de la secretaría desde hace tiempo existe información pública en cuanto al señalamiento de cuál fue el recurso que efectivamente se ejerció a través del fideicomiso cuando se celebró el convenio correspondiente entre la secretaría y la empresa buena vista del cobre esto se comprometió a afectar en fideicomiso 2 mil millones de pesos se inició únicamente con 500 millones de pesos al final cuando el fideicomiso se extinguió esto en el año 2018 se habían ejercido a través a través del propio fideicomiso alrededor de 1.200 millones de pesos es decir faltó que se aportaran 800 millones de pesos de los comprometidos se ha señalado y así se advierte de esta información de carácter público que se hicieron erogaciones por parte de la empresa por fuera del fideicomiso sin embargo el compromiso y la obligación asumida por ella fue aportar los 2 mil millones de pesos este compromiso se basa en un reconocimiento de la propia empresa en cuanto a que efectivamente dañó el ambiente con motivo del derrame que ocurrió a partir de sus instalaciones y esto es importante porque insisto es un reconocimiento y además es un reconocimiento que se hace ante la autoridad y por otra parte dentro del convenio aunque así se denomine estamos analizando cuáles fueron las condiciones y circunstancias especialmente las cláusulas porque desde nuestro punto de vista y aún cuando ya se haya señalado que ha concluido lo que se llevó a cabo a través del mismo fue también un conjunto de autorizaciones por parte de la propia autoridad es decir no es un acuerdo de voluntades entre particulares o para resolver alguna cuestión mínima se trata de actos de autoridad y se trata de reconocimientos de un responsable de daño ambiental que ofreció hacer los pagos a que se comprometió y que le correspondían a través del fideicomiso que le reitero pues bueno se cerró en el año 2018 sin embargo y esto también es información pública que les puedo compartir y creo que ustedes la conocen muy bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando actualmente este tema y lo está analizando porque como salió hace algunos meses decidió respecto del mismo ejercer la facultad de atracción ¿para qué? para determinar si por virtud del fideicomiso se llevaron a cabo actos de autoridad o si como se ha venido sosteniendo también a lo largo del tiempo este es un fideicomiso privado nosotros hemos venido analizando el tema y no compartimos esta postura por esta razón insistimos en que la empresa debe responder especialmente como ejemplo el caso del hospital pues asumir compromiso de reparación es parte de la reparación y les recuerdo que la reparación del daño es un derecho humano los derechos humanos conforme a nuestra constitución son imprescriptibles son inalienables entonces todas estas cuestiones esperamos que se tomen en cuenta en lo que corresponde a las inspecciones a las empresas mineras trabajamos con base en un programa tenemos poca tecnología hemos estado trabajando conforme lo ha señalado el señor presidente con austeridad pero con mucho empeño tenemos para empezar ahorita yo espero dos drones con los que estamos apoyando la práctica de las visitas de inspección estos drones son sencillos pero nos permiten ahorrar tiempo nos permiten mejorar el esfuerzo de nuestros compañeros los inspectores y hemos tenido buenos resultados en su utilización queremos acudir a una figura que tenemos jurídica con base en la que se conmutan multas para pedirles a quienes incurren en infracciones que son sancionados que adquieran y proporcionen al estado mexicano este tipo de tecnologías porque estas tecnologías nos facilitan la función y nos permiten ahorrar recursos y yo diría que ser mejores estamos planteando la posibilidad también de hacer inspecciones de carácter electrónico pero fundamentalmente también estar cerca de la gente ser preventivos e ir convenciendo a todos los obligados o a la mayor parte para que cumplan de manera voluntaria y de manera correcta muchísimas gracias pero que encontró señora en la presa de Jales es un riesgo no es un riesgo y sobre el fideicomiso por favor lo que está diciendo es que la empresa va a reponer los 800 millones o que está en litigio hasta que la corte decida estamos analizando la información hay información que se contiene en un denominado libro blanco hay información que se conservó en la Secretaría de Medio Ambiente que recientemente localizamos pero hay información que también se entregó a la empresa y es la mayor parte de la información lo que hacemos ahora son los cruces respectivos tenemos un muestreo con base en el que hemos concluido que no es posible identificar efectividad de pagos contra recepciones no es posible contar con un padrón completo y pensamos que a esto obedece que haya grupos de la población allá en Sonora que están inconformes la población no se inconforma porque sí ese es un punto en lo que se refiere a lo que hemos estado trabajando en la presa de Jales quisiera comentarle que de momento me permita no hablarlo con apertura ¿por qué? porque cuando practicamos procedimientos de inspección en el ejercicio de la función que nos corresponde de Procuración de Justicia Ambiental debemos guardar reserva y debemos guardar reserva porque también los visitados pues gozan de derechos fundamentales uno de ellos y que conocemos muy bien hemos aprendido a vivirlo es el principio de presunción de inocencia cuando se practica una inspección se busca si hay cumplimiento cuando se considera que puede no haberlo se emplaza etcétera pero no podría abrir la información porque esto puede dar el traste con el resultado del procedimiento ¿cuándo concluye la inspección el dictamen? ahorita acabamos de hacer unas notificaciones la empresa tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa aportar pruebas una vez que se aporten las pruebas nosotros analizamos si podemos emitir una resolución yo diría que a finales del primer trimestre del año entrante si es que van cumpliendo dentro de los plazos entonces no hay disposición de la empresa para pues para remediar el daño en el río Sonora yo no diría si hay o no disposición nosotros estamos haciendo trabajos estamos notificando el tema del río Sonora es distinto del tema de la presa de Jales el tema del río Sonora ha sido nominado se refiere al derrame estamos haciendo los análisis y yo considero que el poder judicial está por resolver y nosotros pues podemos actuar con base también en nuestras propias facultades gracias señor nada más para tranquilizar este mire que hubiese pasado si los mexicanos no hubiesen decidido en favor de un cambio se estaría tratando este tema entonces si hay diferencias no somos iguales desde luego la justicia a veces tarda pero llega cuando hay voluntad de parte de la autoridad cuando no hay voluntad pues no llega nunca aquí como lo hemos dicho nos dejaron un elefante echado entonces lo paramos lo levantamos pero es un cuerpo de avance lento lo estamos empujando para que camine pero va a caminar me canso ganso va a caminar este va a trotar va a correr es un proceso es una transformación hace poco comenté de que estamos en un proceso de transición donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer pero sin duda vamos a la transformación vamos al cambio nosotros no le vamos a quedar a deber nada a los mexicanos nos vamos a poner al corriente nada no le vamos a fallar al pueblo le va a haber justicia y ya no hay influyentismo ya el gobierno ya el gobierno no está al servicio de un grupo o de potentados ya el gobierno no está convertido como era antes en un comité al servicio de una minoría el gobierno representa a todos pero la transformación se tiene que llevar a cabo de manera pacífica y por los causas legales lo que decía aquí la licenciada tenemos que proceder legalmente que haya un auténtico estado de derecho y no apresurarnos a condenar a hacer juicios sumarios confiar en que las instituciones se están renovando ayer me dio mucho gusto asistir al informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia me gustaría que se difundiera ese informe claro que les corresponde a ellos porque es un informe inédito donde la mitad de su texto es reconocer que en el Poder Judicial hay nepotismo y corrupción y dar a conocer un plan para acabar con esas lacras de la política eso cuando se había visto entonces si en este caso está por resolvérselo de un amparo tener confianza de que el Poder Judicial en este caso la Suprema Corte de Justicia va a resolver de conformidad con la ley y se van a reparar daños estoy seguro y se va a atender a la población y vamos a que se imparta justicia en Sonora y en todos los casos entonces nada más decirles eso ya no voy a poder seguir contestando preguntas porque voy precisamente Hermosillo vamos a Sonora sí es la solicitud de un amparo que tiene desde luego derecho a solicitar y a que se le otorgue en su caso si así lo decide la autoridad competente por el asunto de Chihuahua lo que viene de la investigación contra Duarte sobre ese tema es lo que hoy me informaron de la consejería jurídica nuestra nada más eso que este como salió en los medios de información se indagó y es una solicitud de amparo creo que ya lo había hecho anteriormente y ahora este volvió a recurrir a este mecanismo que es pues un derecho que tienen todos los ciudadanos todas las personas manden no es el caso que se está ventilando en Chihuahua entonces si de ese asunto creo que es pues este mire todo es político acuérdense que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos todo es político el que dice que no es político pues no sabe lo que realmente dice este el que incluso se jacta de ser analfabeta político no sabe lo que está diciendo a ver si no se puede por ahí conseguir este algo sobre el analfabetismo en política es incluso un poema directo si a ver estamos a veces les molesta que nos metamos en eso pero es importante es muy importante me reclaman mucho dice que este que por que las este reflexiones tienen estas cápsulas de historia y de política pero ayudan lo que les molesta más es este mi lentitud yo ofrezco disculpa porque no hablo de corrido y dicen que me están viendo y que dicen ya 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 pues no puedo tengo que hacerlo despacio no hablo de corrido pero además imagínense que yo diga algo impropio por la prisa se vuelve noticia mundial entonces prefiero este hablar despacio en una de esas tenemos ya está a ver a ver a ver a ver quien 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 de ustedes lo lee a ver alguien ahí está a ver vean a ver pero ven agárranos ven acá ven acá es que esto ayuda mucho ayuda mucho el peor analfabeto es ok el analfabeto político el peor analfabeto es el analfabeto político no oye no habla ni participa en los acontecimientos políticos no sabe que el costo de la vida el precio del pan del pescado de la harina del alquiler de los zapatos o las medicinas dependen de las decisiones políticas el analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política no sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político trapacero granuja corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales me gustó a veces se difunde bueno nos vemos mañana no nos vemos el lunes huelga 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 y de esta manera es como termina la conferencia de prensa de el presidente de la república andrés manuel lópez obrador en este jueves doce de diciembre de el dos mil diecinueve desde el salón minería en palacio nacional su servidor y amigo cornelo berlín cruz les agradece el favor de su atención a esta emisión de buen día oaxaca méxico y el mundo de este doce de diciembre del dos mil diecinueve son las ocho de la mañana con treinta y cuatro minutos ocho con treinta y cuatro los dejo con un poco de música y nos despedimos para continuar con la transmisión normal de radio superación que usted puede escucharla a través de triple w punto radio superación waxmex punto com o a través de nuestra app que puede descargar desde google play buscando radio superación por supuesto también a través de nuestra plataforma de la app de la alianza internacional internacional de radio a ir con nuestra base en nueva york usted también puede entrar a google play buscar alianza internacional de radio o buscar a ir y ahí puede usted descargar y en el área de emisoras en vivo ahí está radio superación al nombre de corporativo de medios de comunicación pues distribuidor y productor de smc noticias méxico abc noticias oaxaca está radio superación así es de que para todos ustedes muchísimas gracias por su atención su servidor y amigo cornelio merlin cruz le dice hasta hasta la próxima esto es buenos días buen día oaxaca méxico y el mundo radiosuperación medios de los grupos en visora digital fundada de dos mil cuatro incorporativo de medios de comunicación radiosuperación medios de los grupos de los grupos de los grupos página web www.radiosuperación waxmex.com correo electrónico radiosuperación cnc arroba email punto com teléfono cuatrocientos cuarenta y seis treinta y dos ochenta y seis radiosuperación radiosuperación medios de los grupos vulnerables tiempo ha llegado aquí es cuando todo cuando todo cuando todo comienza y tú estás listo radiosuperación medios de los grupos vulnerables sonido internacional sonido internacional radiosuperación medios de los grupos vulnerables radiosuperación medios de los grupos vulnerables medios de los grupos Música Siempre igual Contigo solo Hablar y hablar No tocar Que si nos miran Que dirán Vaya plan Después de hacerme Esperar Al final Tu respuesta Siempre igual Las manos quietas Las manos quietas Compréndelo Las manos quietas Por favor Las manos quietas Las manos quietas Compréndelo Las manos quietas Las manos quitan todo a todo Las manos quitan todo a todo